Dígame, ¿todo lo abro él? Ah, que Mercedes y Lucía andan hablando más de la zongomanía No, 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 mira, dile que las engañaron, mi hermano Porque yo escribo lindas canciones Imagina lo que no te veo, que si te engañas, es tu culpa Soy un tipo sano y mis intenciones Es dar de alegría a los corazones No, no busco problemas y no soluciones Y para hablar de mí, buscan mis razones Ay, con lo lindas que son mis canciones Como le ronja Hay mucha gente malintencionada Que busca atormentar dentro de la nada Con lo positivo, no sé qué ha pasado Pero si te hablaron mal de mí Yo te juro, ay, yo te juro que a ti te engañaron Simplemente te engañaron Mira, te engañaron Y la voz te volvió el monte inflado El cúrbano de lo masacrado Del abuso, abusado Cuando de mí difamaron Pero para la lengua, viperina Regodócido, felicilina Zongomanía con rima Esto se escucha hasta en China No te hagas la fina Y por arriba el sombo camina Niña, que es lo que tú ves Que el todo te lo cuenta al revés Y en realidad yo llegué Me pegué Y te juro que me mantendré Si vas a hablar de mí De carro Llévame con tesura Que soy sensible y natural Que estoy a la altura Y que yo estoy a la altura Van a hablar de mí Llévame con tesura Que soy sensible y natural Que soy un tipo muy sano Que estoy a la altura Pero original Si van a hablar de mí No te pongas delincuosa Llévame con tesura Que soy sensible y natural Tengo lindas canciones Que estoy a la altura Que raro Porque si hago bien Habla mal Intentan quitarme lo natural La paz Que tengo espiritual Y la transparencia Que me hace especial Yo no sé qué pasa Con ellos Que cuando me ven Siempre van A hablar de mí Sin conocer En realidad Quién soy Yo no sé Qué pasa Con ellos Que cuando me ven Siempre van A hablar de mí Sin conocer En realidad Quién soy Que me conozcan primero Que soy yo siempre guerrero Que ha pasado de cero Y sin mi mío Si me muero Que trabajo sincero De febrero a febrero Que me quito el sombrero Si me quieres te quiero Y a Marcela Y a Lucía Y a Lucía Así la misma poesía Así la misma poesía Respiración Respiración Oye mami Oye mami Y zapatea por arriba el sombrero Respiración Cuidado Y zapatea por arriba el sombrero Respiración Ahí Y zapatea por arriba el sombrero Respiración Y zapatea por arriba el sombrero Respiración Y zapatea por arriba el sombrero